Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Estrategia. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a movernos hacia unas coordenadas, algo más distantes de nuestros temas habituales, pero con efectos e impacto directo e inmediato para la estabilidad política internacional. Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria, de su impacto en las crisis humanitarias y que la guerra en Ucrania han puesto de relieve mediático y político, por razones evidentes. Hay un interés y nosotros queremos aportar esta mirada de largo plazo, de profundidad, analizando este fenómeno, qué significa, sus implicaciones. Y para ello contamos hoy con Sergio Maideu. Sergio, bienvenido. Hola, muy buenos días Alberto. Pues gracias por sumarte a esta iniciativa, por traernos tu conocimiento al respecto, que la verdad pues siempre se agradece el tener especialistas en la materia para aportar. Así que antes de nada y como siempre, pues mil gracias por aceptar la invitación. Un placer. Bueno, nos gusta, para quien no conozca a nuestros invitados, invitadas, dar unas breves pinceladas de quienes sois. Sergio Maideu es analista internacional, pero te dejo que seas tú quien nos digas un poco unas líneas de tu perfil y qué haces aquí hablando hoy de estos temas. Bueno, intentar resumir un poco la vida de cada uno, ya sabes que es complicado, pero ahí vamos. Yo de formación, que esto es casi primicia porque no es algo muy habitual, yo soy historiador, estudié historia en Tarragona hace ya algunos añitos y me metí en estos mundos internacionales porque en aquellos momentos yo era un friki de la Segunda Guerra Mundial y intentaba entender un poco cuál era la realidad internacional de aquel momento. Estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000. Y en aquel momento era la Guerra de los Balcanes lo que nos marcó a los que en aquel momento éramos internacionalistas. Y ahí empecé a meterme con temas de internacional. Hay una rama de la historia que en España no se conoce mucho, pero sobre todo en Francia y Reino Unido sí, que es la historia inmediata, que se intentan entender un poco los últimos acontecimientos para proyectar el presente. Y ahí me metí en temas internacionales, centrándome en temas de conflictos armados, que fue, digamos, mi tesina. Y ahí coincidió con el 11-S, que me destrozó absolutamente la tesina, y fue cuando decidí que lo internacional iba conmigo. Y de ahí, digamos que tengo como tres líneas a raíz de esa primera introducción. Una es la cooperación internacional, he estado algunos añitos trabajando en América Latina, que a partir de ahí la parte de gestión de proyectos ha sido una de mis líneas, ya tanto en España como en el extranjero. Una segunda de divulgación, formación, ya sea como profesor en universidades o acompañando algunas organizaciones sociales aquí en España formando. Y una tercera que es de vez en cuando de investigador. En algunos años he estado colaborando con algunos think tanks o centros de investigación aquí en España. Y básicamente centrado en temas de seguridad humana relacionados con conflictos. Esto sería un poco la vía y como en todo, pues sumándome a nuevos proyectos y nuevas propuestas. Pues la verdad que por esa perspectiva que para quizás parte de quien nos escucha normalmente en estrategia, que no nos movemos en esas coordenadas de seguridad humana, como se suele definir este campo, pues es aún más interesante porque enriquecemos el análisis precisamente desde nuestra mirada, que también nos interesa, por supuesto, analizar factores de estabilidad o inestabilidad política. Así que creo que va a ser interesante. Como decía al inicio, la guerra en Ucrania, la afectación a los precios de los alimentos por el trigo, otro tipo de materias que se usan para el cultivo, etcétera, ha puesto esta cuestión sobre la mesa. Creo que merece la pena si situamos brevemente a qué nos referimos por seguridad alimentaria, en primer lugar. Y si te parece este esquema, qué tiene el caso ucraniano actualmente, cómo afecta a la estabilidad actual en Europa o a nivel internacional más allá, también en otros países por exportaciones en otros continentes como América Latina. Pero sí me parece interesante vincularlo igualmente con su afectación directa a crisis humanitarias y esta mirada más a largo plazo. Si te parece, por tanto, podemos seguir este esquema. Empezando por qué entendemos, qué entendéis por seguridad alimentaria. Cuando al principio hablábamos del tema de seguridad humana, que es una mirada mucho más en la que se centra la atención del concepto de seguridad en el ser humano, hay actualmente siete dimensiones a la hora de abordar la seguridad humana. Seguridad económica, seguridad alimentaria, la sanitaria, la medioambiental, la personal, la comunitaria y la política. Son, digamos, los siete ámbitos en los cuales uno puede hacer un abordaje de la situación del individuo a la hora de abordarlo desde el punto de vista de seguridad. Está muy vinculado con temas de, digamos, aquí la parte de seguridad internacional o la seguridad, tal y como la entendemos de una forma clásica, la tendríamos sobre todo en el tema personal, en una de estas siete dimensiones. Pero digamos que la seguridad alimentaria, que es uno de estos complementos a la hora de hacer este abordaje, lo que pretendes es... Hay diferentes organizaciones que se dedican, como sabéis, a temas de seguridad alimentaria. Y hay varios indicadores que te marcan cuáles son los niveles de seguridad o inseguridad a la hora de hacer un abordaje sobre, por ejemplo, cuál es el rango de nutrición o de acceso a alimentación y cuál es su afectación en el desarrollo personal y humano. A partir de ahí, hay diferentes organizaciones que marcan como unos mínimos que te permiten establecer, por ejemplo, si un determinado grupo de población o un país o una región tiene niveles de inseguridad alimentaria grave o crónica o aguda, que es lo que te permite un poco marcar cuál es ese tipo de nutrición y de acceso a alimentación que tiene. Aquí, digamos que el concepto más habitual, que es a la hora de hablar de inseguridad alimentaria aguda, que es un poco los estándares en los cuales nos movemos, sobre todo cuando uno lee cualquier tipo de informe o artículo de prensa relacionado con cuál es la situación del hambre en el mundo, siempre se refiere a este concepto de inseguridad alimentaria aguda, que es el que marca un poco cuál es el nivel de acceso a alimentación de la población. En los niveles actuales, en los últimos informes de agencias internacionales, por ejemplo, en el caso de la FAO, hablaba que actualmente prácticamente el 12% de la población mundial está actualmente en situación de inseguridad alimentaria grave, es decir, que durante algún periodo del año tiene dificultades para acceder directamente a alimentación. y ese es el escenario actual, y a partir de aquí, si quieres, podemos entrar un poco al detalle cuáles son las vinculaciones no solo con el desarrollo de las crisis humanitarias actuales, sino esas implicaciones que tiene en este concepto y en estas siete dimensiones que te planteaba de seguridad humana. Sí, me parece totalmente oportuno, además, como digo, el eco mediático por la inestabilidad política que puede generar, derivada de ella y a nivel internacional, no solo concentrado en una región en particular o que sus efectos se queden encapsulados en aquella región que, como dice, se ve afectado por alguno de estos problemas, sino implicaciones directas. Así que, adelante. Mira, cuando en estos días que tenemos Ucrania todos en la cabeza y el conflicto con Rusia y todas las derivadas geopolíticas, se ha puesto sobre la mesa el famoso índice de precios de la FAO, en la cual se ha determinado y se ha visto una subida importante del precio de los alimentos. Aquí siempre me pongo un poco yo pesado porque estamos intentando hacer un análisis en relación a lo que pasa a Ucrania y a Rusia y las derivadas que tiene la subida de precios en los cuales ambos son productores, cereales o aceites. Y me pongo pesado porque es que el propio concepto de la subida de precios de los alimentos, si uno hace una mirada, tampoco hace falta irse tan lejos. En los últimos dos años se ve que justamente esta subida de los precios de los alimentos se produce al principio de la pandemia, en el 2002, y esa escalada ha sido continuada durante estos dos años. Eso quiere decir que estos alimentos que ahora consideramos que son tan importantes para la seguridad alimentaria y para la seguridad humana del mundo y todas las derivadas que de ahí se ven, ese aumento ya se producía hace dos años. Entonces, esas alertas que ahora mismo tenemos sobre la posibilidad de que haya un aumento de las crisis humanitarias en el mundo, de la inestabilidad política, de la inestabilidad social, de la estabilidad económica en determinadas regiones y países del mundo, ya la teníamos en la previa de Ucrania y Rusia. Esto, Sergio, perdona que te interrumpa porque comento, fuera de micro además me lo resaltabas en otro momento cuando hablamos preparando esto, que la crisis o el reflejo en los precios no es de ahora, de la guerra de Ucrania cuando ha saltado, digamos, mediáticamente, sino que los analistas internacionales que os dedicáis a esta cuestión veníais analizando y avisando de que se estaba produciendo este fenómeno como poco desde hace dos años. En el momento trasciende mucho la actualidad más concreta, el drama que estamos viviendo ahora mismo. Sí, es que Ucrania y Rusia para mí lo que es es un acelerante de una situación previa. Como acelerante, obviamente sí que tiene una repercusión importante porque más allá de la cuestión puramente alimentaria, la crisis de Ucrania y de Rusia tiene unas implicaciones geopolíticas y a nivel de commodities o del tema de las energías y de la subida de precios del gas o del petróleo y todas las dificultades que todo esto va a tener en el comercio internacional y en la producción de infinidad de productos. En el caso concreto del tema de los alimentos, lo que veíamos era una escalada anterior y que ya tenía implicaciones directas en muchas de las crisis humanitarias que tenemos en la actualidad. Es decir, cuando hablamos de acelerante y concretamente en el caso, por ejemplo, de los cereales, actualmente se calcula más o menos que hay 50 países que reciben ayuda alimentaria directa por parte de organismos internacionales y gran parte de esta ayuda alimentaria directa obviamente proviene de Rusia y de Ucrania porque son uno de los mayores productores justamente en el caso de los cereales. Pero esta situación, a nivel de precios, ya la teníamos previo a Ucrania y eso implicaba que ya hubieran varias alertas previas a la guerra en la cual crisis humanitarias que dependían justamente de esta ayuda directa tenía un problema por un lado de financiación porque al final estamos hablando de precios más elevados con lo cual los organismos internacionales necesitaban más fondos para poder comprar esos productos para derivarlos a mitigar el impacto humanitario en determinadas crisis pero luego hay otra derivada que es el acceso a esos alimentos. Y actualmente lo que genera Ucrania y Rusia es una dificultad mayor porque se está produciendo un doble fenómeno. Por un lado que hay, entre comillas, menos producción porque hay muchos países, exportadores que han decidido debido al contexto internacional no exportar tanto, con lo cual hay menos acceso a determinados alimentos y luego por el otro que el propio precio hace que cada vez sea más caro conseguir ese tipo de alimentos con todas las derivadas que eso tiene para la gestión, monitorización o mitigación de crisis humanitarias actuales. Señalabas, perdón, al inicio, ubicándolo, por lo menos dos años con el inicio de la pandemia pero me gustaría precisamente por ello ahondar en esas cuestiones esos factores, razones de fondo que ahondaras en ello si quieres que determinan el porqué de esta derivada de esta tendencia alcista en los precios, con situación de escasez, etc. ¿Dónde viene esta situación? Si nos remontamos hace dos años, el contexto era de pandemia La pandemia generó, y eso es algo que todavía estamos arrastrando que se nos olvida por el momento actual de locura geopolítica que tenemos pero seguimos estando en contexto de pandemia y muchas de las complicaciones que teníamos en febrero la seguimos teniendo ahora, simplemente que digamos que han desaparecido de la escena mediática pero teníamos un problema, por ejemplo, logístico a nivel internacional que eso implicó que muchos de los productos que tenían que llegar no solamente alimentarios, sino la propia cadena de producción se había ralentizado en los últimos meses por un colapso de los sistemas de comercialización y logísticos internacionales porque no hace tanto, el mundo prácticamente en su totalidad se paró durante determinados meses y eso hizo que al final, en el momento en que uno intenta volver a poner en marcha toda la maquinaria suponga un problema complejo importante a nivel internacional se sumó con una alta demanda de determinados productos que eso al final hace que esa propia cadena también se mueva y luego se abrió un escenario interesante que eso ha tenido consecuencias importantes y que las estamos todavía manteniendo que es que ese momento de incertidumbre de los primeros meses de la pandemia hizo que muchos países optaran por una doble vía una de acaparamiento de productos en el sentido de, como no sabemos qué va a pasar más vale que coja mucho por lo que venga y aquí, por ejemplo, China fue uno de los países y justamente en productos alimentarios además hizo un acaparamiento importante de determinados productos con lo cual eso tuvo implicaciones volvemos otra vez al tema de la oferta y la demanda y a la vez implicaciones en el tema de los precios y luego la segunda derivada es que esa inestabilidad generó un paro en la cadena de producción de determinados países estos son algunos de los factores que tuvieron consecuencias directas en la escala de precios de aquel momento y es algo que hemos ido arrastrando hasta la actualidad y que se ha juntado además con una situación y una convulsión geopolítica internacional que también era previa de la pandemia muchas veces nos olvidamos que en el 2019 y principios del 2020 la situación geopolítica en el mundo era compleja estábamos hablando en aquellos momentos de una situación por ejemplo, hay dos indicadores que yo siempre suelo comentar porque es un poco como mis referentes propios para entender un poco la compulsión actual uno sería el tema de la inseguridad alimentaria y el otro es el tema de los desplazados forzados en el momento previo al inicio de la pandemia llegamos a niveles históricos de los últimos años a nivel de desplazados forzados tanto de refugiados como de desplazados internos como de los niveles de inseguridad alimentaria y por tanto de un aumento de las convulsiones y de las tensiones sociales y políticas en el mundo esto en el momento anterior al inicio de la pandemia justo si miramos enero y febrero de este año o finales del 2021 si se quiere previo a la guerra en Ucrania los pocos datos que teníamos que ya se estaban empezando a publicar nos mostraron varios indicadores interesantes de los cuales destacaría un aumento todavía mayor del número de desplazados forzados ya sea por cuestiones de violencia ya sea por cuestiones del impacto de desastres naturales relacionados con el cambio climático un retroceso entre 5 y 10 años o 15 según qué indicadores de los niveles de desigualdad y pobreza en determinados países todo el impacto económico que generó la pandemia y en un tercer vector un aumento de la inseguridad alimentaria en el mundo en el mundo literalmente no sólo en aquellas crisis humanitarias conocidas o que todos podemos tener en la cabeza sino si miramos uno o nos centramos por ejemplo en España que obviamente son niveles de inseguridad diferentes pero que también hubo retroceso en todo lo que habíamos ganado en los últimos años en cuestiones de desigualdad de pobreza o de seguridad alimentaria ese era el escenario previo a la guerra en Ucrania y como comentábamos anteriormente Ucrania lo que es es un acelerante de una situación previa y con eso es con lo que tenemos que gestionar pero un análisis sólo centrado en Ucrania para mí es un error porque no entenderemos de dónde viene todo Esto me parece muy relevante porque rompe este sesgo de actualidad que hemos introducido para entender un poco este fenómeno hay una cuestión que señalas y que no me resisto a preguntarte que es esta por esta tensión geopolítica como tú la llamabas y la afectación cómo se entrecruzan y luego iremos a esta parte de su implicación con las crisis humanitarias que me parece muy importante pero como digo no me resisto a preguntarte primero por esto cómo se relaciona esa tensión geopolítica entre determinadas potencias o potencias regionales con esta cuestión de la seguridad alimentaria que mencionabas como por ahondar un poco en esta cuestión porque me parece además me permito decirlo que tiene ese componente de hibridación o de vincular dos campos de estudio a priori distintos como puede ser de la seguridad humana con quienes nos dedicamos más a otros aspectos más vinculados a la seguridad nacional en sentido más acotado ¿Cuál es esa relación entre esa tensión geopolítica insisto y este fenómeno que mencionabas? Bueno uno haciendo una mirada ahora me pongo el sombrero de conflictos armados si uno hace una mirada sobre los actuales conflictos importantes bueno hay un tema relevante y esto me acuerdo cuando hace 20 años empecé a meterme en temas de conflictos esta evolución que ha habido de los conflictos en las últimas dos décadas y que incluso viene de periodos anteriores es decir actualmente los conflictos clásicos que entendíamos de conflictos entre estados a excepción de la Ucrania que para mí es como uy estamos volviendo a clásicos los conflictos entre estados digamos que no es el modus operandi habitual de los conflictos en la actualidad pero en cambio el que ha aumentado de forma clara y evidente son los conflictos dentro de los estados ¿no? El tema central es que y de aquí vienen varias características lo más relevante para mí es la implicación a nivel internacional de estos conflictos es decir son conflictos internos en los cuales hay una participación nacional regional internacional cada vez más acusada ¿no? y eso tiene derivadas relevantes a la hora de hacer un abordaje por ejemplo desde un punto de vista humanitario porque estamos viendo también las implicaciones que tiene esta entre comillas intromisión de actores externos en conflictos internos con las complicaciones que luego tiene a la hora por un lado desde un punto de vista de resolución de conflictos o cuál es ese abordaje humanitario que se tiene que hacer en ese tipo de escenarios ¿no? pero además estamos hablando de conflictos en los cuales y yo creo que es un poco un poco el tema a la hora de intentar entender cuál es la situación y esa convulsión internacional que al menos en mi opinión cada vez es mayor y que me genera además muchísimas incógnitas y dudas sobre qué tipo de salida podemos tener por un lado es justamente este tipo de regionalización del conflicto teniendo en cuenta que a priori son conflictos internos pero esta regionalización cada vez es mayor y cada vez hay más actores que están participando o que se están posicionando geopolíticamente para tener una participación directa o indirecta en determinados conflictos y luego es esa cronificación de estos conflictos que yo creo que es el gran punto y el gran tema que tiene mayores repercusiones porque eso implica también una expansión de ese conflicto y de esa tensión y eso lo podemos ver por ejemplo uno de los temas de los cuales hablaba habitualmente que era desde una perspectiva europea la famosa crisis del 2014 de 2015 asociado al entre comillas crisis de los refugiados y que recoge muy bien este tipo de miradas geopolíticas regionales a nosotros vuelvo a ponerlo entre comillas nos llegó una situación de inestabilidad que llevaba años produciéndose en un entorno de África y Oriente Medio nos llegó a nosotros en el 2014 o 2015 la pregunta que en aquel momento debíamos hacernos y sobre todo para mí que es donde está el error a la hora de hacer el diagnóstico y de buscar salidas es entender el por qué había llegado esa situación aquí una respuesta muy sencilla y muy breve básicamente sería porque en los años previos había producido situaciones de inestabilidad en muchos focos nacionales y regionales en África y Oriente Medio que habían derivado en situaciones de conflicto o de inestabilidad política que derivaron a su vez en situaciones de crisis humanitaria de diferentes niveles produciendo además un aumento de los desplazamientos en ese momento en África y en Oriente Medio y esa cadena yo siempre ponía un nombre que digamos que suena feo y no le he encontrado un nombre atractivo pero yo lo decía el efecto empuje que al final era una situación de crisis que se producía en un territorio provocaba a su vez un colapso del territorio que primeramente acogía esa crisis con lo cual se generaba una segunda crisis y esa bola que se iba generando llegó al final a nuestro territorio y esta es la situación que que todavía tenemos hoy en día simplemente que en el caso por ejemplo de la crisis del 2014 de 2015 la hemos podido contener básicamente a base de talonario generando policías entre comillas en nuestras fronteras para que puedan gestionar esa situación pero que la razón por la cual en el 2014 de 2015 se había producido ese movimiento tan importante de población que había llegado en ese momento Europa esas razones todavía se siguen manteniendo es decir las crisis humanitarias las crisis políticas y los conflictos de aquel entonces las tenemos todavía ahora y en las cuales la alimentación y la inseguridad alimentaria sigue siendo un factor determinante que no hemos sabido resolver o no hemos querido resolver para hacer frente a esa situación por ejemplo y ya te dejo ahí que cuando empiezo a hablar ya sabes que pasa de las mayores crisis que teníamos en aquel momento las tenemos actualmente en la actualidad cada una con su propia evolución pero digamos que la más importante en aquel momento que fue Siria ya sabemos cuál es la situación actual en la cual no ha habido precisamente un avance para una resolución del conflicto y a nivel humanitario sigue siendo una de las mayores crisis humanitarias que tenemos en la actualidad en el caso de Afganistán creo que tenemos suficiente conocimiento de lo que pasó en los últimos meses para ver esa evolución que ha tenido ese conflicto que además se dio la paradoja que meses antes de cuando hubo los talibanes volvieron al poder meses antes todavía desde Europa se estaba expulsando a población afgana porque consideramos desde una mirada europea que la situación en Afganistán era segura que es una de esas paradojas y que en algún momento también deberíamos empezar a reflexionar seriamente además sobre cuál es nuestro propio concepto de seguridad que prácticamente nunca está vinculado con cuál es la realidad del entorno real de esa persona a la cual consideramos que puede volver a su país de origen y luego desde una mirada más de África los conflictos que teníamos en el 2014 y 2015 siguen actualmente no sólo siendo vigentes sino que están teniendo una escalada importante el caso más reciente que tenemos desde un punto entre comillas mediático aquí que ha llegado es el Sahel con un aumento de la violencia básicamente del terrorismo yihadista con todas las implicaciones que ha tenido y que además ha coincidido con una vuelta a periodos un poco oscuros que creíamos que podían haber olvidado de África que es una vuelta a regímenes autoritarios autocráticos que han voltado al poder en un principio para intentar resolver estas cuestiones de seguridad clásica pero que tienen muchas afectaciones desde una perspectiva de seguridad humana las siete esferas que te hablaba al principio cuál es la situación actual y a partir de ahí la cuestión es cómo podemos hacer este tipo de abordaje teniendo en cuenta las razones por las cuales se está produciendo este aumento de las crisis humanitarias en todo el mundo no sólo en África y en el 90.5 si hablamos de América Latina ahí tenemos muchos casos igual que en el caso de Asia pero para mí lo relevante es que y yo creo que la experiencia de estos últimos diez años es que estas crisis humanitarias aparte de que cada vez son más cronificadas están teniendo un impacto absolutamente a escala internacional y eso es lo que no hemos sabido resolver básicamente porque tampoco hemos sido capaces de intentar hacer un abordaje en terreno adecuado a la situación y ahora nos estamos dando cuenta que cualquier crisis que se produce en entornos en un principio lejanos desde una mirada europea o de Estados Unidos tiene implicaciones directas Has introducido dos variables que me parecen la verdad que muy significativas la primera y voy casi al inicio cuando hablabas de que te pones el sombrero de conflictos armados creo que has introducido una reflexión que a mí me parece fundamental que se aborde es cierto que en este escenario de renovada competición geopolítica de renovada competición entre grandes poderes de hecho tuvimos por ejemplo un episodio el 17 la verdad que interesantísimo con Juan Tobar sobre la política internacional de las grandes potencias es un hecho que estamos situándose en ese escenario y así viene observándose desde hace ya años y avisándose por los expertos y es innegable y por razones obvias pues las cancillerías europeas y más allá por supuesto pues le van a prestar más atención a este fenómeno porque además va a obligar a posicionarse a trabar alianzas eso es obvio pero hay un elemento que corremos el riesgo desde mi modesto punto de vista de soslayar esos conflictos intraestados que es lo que tú mencionabas que van a seguir existiendo que van a ir a más y que tendrán sus propias lógicas más allá de que como tú bien decías luego puedan ser instrumentalizados puedan ser objeto de proxy wars entre precisamente algunas de estas potencias regionales o internacionales pero que no este nuevo tablero por usar la manida metáfora del tablero de ajedrez no nos impide haber creado el elemento de la guerra dentro de los estados que era lo que hace ya pues camino de tres décadas situamos como la nueva realidad y lo digo porque me parece que para España teniendo en cuenta cuál es nuestra bueno nuestro escenario nuestra región ¿no? de más proximidad influencia como es el norte de África aunque no exclusivamente me parece que es relevante tener en cuenta esto que no nos impida esta nueva realidad soslayar y decir bueno pues ahora ya nada de esto ya no es relevante ya no es importante igual que desde el otro lado se acusaba llegó el 11S tú hablabas de impacto directo en tu carrera incluso profesional el 11S llega ya solo importa el terrorismo ya no existe nada más ya no hay potencia ya no hay conflictos clásicos todo es todo es ciber económico no tengamos ahora el peligro de caer precisamente ahora en lo contrario ahora todo es gran potencia y tal pensando precisamente en un país como como España ¿no? que me parece relevante bueno esto era una reflexión que a raíz de lo que decías me parece oportuno comentar ¿no? y la otra variable con algunas de las crisis humanitarias en las que se han visto nos hemos visto por incluir España pero Europa ¿no? y que tanto se ha hablado en los últimos años me parece muy interesante que subrayes ¿no? y enfatices la idea de que algunos de ese de ese factor empuje como tú decías no viene solo derivado de la consecuencia directa por decirlo de algún modo de la guerra que fuere o migrantes económicos como se etiqueta sino que hay luego causas estructurales en algunos casos provocados en otros casos acelerados por estos conflictos armados que ahondan en esa situación de inseguridad alimentaria que lleva a que pues se produzcan estas crisis de bueno pues de inmigrantes de refugiados etcétera es decir una causa más profunda de esta crisis humanitaria que hemos vivido pues sí en Europa quizás podemos ponerle la fecha de 2014 2015 por ejemplo que yo creo que enriquece mucho más el análisis de la primera foto que se puede obtener no sé si compartes esta idea respecto a ese análisis superficial de estos últimos años superficial entre comillas entiéndeme pero que nos han faltado quizás otros elementos como los que tú estás incidiendo para comprender en su mayor en mayor profundidad las causas de la inestabilidad política que con efectos directos en la seguridad por razones obvias sí aquí aquí te pondría algunos ejemplos pero te hago una previa es decir cuando cuando hacemos un abordaje por ejemplo desde el punto de vista de desplazados en la cabeza siempre tenemos al final la mirada de el fusil o la pistola o el cañón que es el que fuerza valga la redundancia la salida de esta persona de su ciudad de su país o de la región pero hay muchos factores unidos en este caso a un desplazamiento forzado por violencia que son elementos también a la hora de tener en cuenta y que son necesarios por un lado para entender el porqué y las razones por las cuales esta persona tiene que salir y la otra es qué respuesta hemos de dar para hacer este tipo de abordaje y aquí también podemos tener una mirada de si tenemos desde un punto de vista europeo o de Estados Unidos y te pongo estos dos porque digamos son los ejemplos de cuál es el tipo de respuesta que se está produciendo a nivel internacional y te pongo varios ejemplos Yemen que es una de mis pequeñas obsesiones a la hora de plantear este especie de silencio sobre determinados conflictos o determinadas situaciones Yemen actualmente es una de las grandes crisis humanitarias del mundo y es una de las grandes crisis alimentarias del mundo a niveles importantes no estamos hablando de una situación entre comillas fácil y que recoge justamente algunos de los elementos que te comentaba anteriormente el tema de la cronificación y luego uno sí y no es decir cuando hablaba del tema de la regionalización por una parte sí que hay muchos actores que están participando directa o indirectamente en la crisis política social económica que hay en el país pero en cambio el impacto que está teniendo esta crisis humanitaria es muy focalizado en Yemen y de hecho incluso los países que están alrededor de Yemen bueno por un lado Arabia Saudí porque ha cerrado su frontera eso ya es cuestión de la política saudí pero digamos que a nivel de desplazados o de refugiados yemenís hay muy pocos en relación a lo que es el número de desplazados internos que es una cifra escandalosa que es una crisis de las importantes tenemos la paradoja que es una de las crisis que recibe menos atención mediática a nivel internacional y sobre todo de implicación a nivel internacional para una resolución justamente porque hay implicaciones de actores geopolíticos relevantes en el país pero desde un punto de vista humanitario estamos viendo y lo hemos podido ver estos días una petición por parte de organismos internacionales y también de Naciones Unidas para recibir fondos para poder trabajar y mitigar el impacto humanitario que se está produciendo en el país pero la respuesta no es la adecuada justamente y de hecho está recibiendo menos fondos de los que necesitan porque el contexto geopolítico es en el que es entonces hay unas preferencias entre comillas a nivel de gestión internacional que están centradas en otros conflictos Yemen es un caso más o menos olvidado pero estamos hablando de unas más relevantes y que además se produce y que está en contexto con este tema del tema de los precios de los alimentos de la falta de acceso al principio de que estuviéramos hablando te comentaba el tema de que hay una problemática a la hora de que hay determinados países que Yemen sería uno de ellos que a nivel de agencias internacionales derivan directamente alimentos a Yemen porque hay un problema evidente de seguridad alimentaria tenemos el tema de los precios pero es que y eso ha hecho que esta poca financiación haga que antes de la guerra de Ucrania se redujera los alimentos que se estaba proporcionando a la población yemení es decir las raciones que la población yemení recibía se ha reducido porque no hay financiación y te estoy hablando de antes de la guerra y al final la pregunta que deberíamos hacernos es ¿realmente hay una voluntad política de resolución de la situación humanitaria? ya no te hablo del conflicto de la humanitaria en Yemen la respuesta viendo los últimos escenarios no y aquí es donde entraría el tema de Ucrania que es una gran incógnita ver cuál es la situación si hacemos una mirada más grande y ya te pongo otros ejemplos que no tienen nada que ver con Yemen pero para que veas un poco esta dimensión y cómo tenemos que hacer una mirada mucho más amplia del propio concepto de desplazado o del propio concepto de conflicto te podría hablar del caso centroamericano que la situación no es de crisis o perdón de guerra o de conflicto como la tenemos entendida a la hora de hacer un abordaje de Yemen o de Ucrania o de Siria o de Etiopía otra de las grandes crisis pero que estamos viendo muchos de estos mismos elementos en el caso centroamericano que podemos encontrar en otras situaciones la gran si te parece además como sé que conoces bien porque has trabajado además sobre el terreno etcétera pues creo que si te parece ahora o más adelante profundizar un poco en este en esta área o en esta región si te parece no aquí lo que quería lo que quería significar es justamente y definiciarlo en el caso de Yemen teniendo en cuenta además que son escenarios absolutamente diferentes pero igual que la invisibilidad que ha tenido o que tiene Yemen o incluso por ejemplo Etiopía a nivel de y eso que las repercusiones de Etiopía son 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 bastantes bastantes amplias de hecho y te hago un inciso y ahora te vuelvo a América Latina en Etiopía tenemos actualmente cuando hablábamos o me preguntabas al principio del tema de la seguridad alimentaria qué niveles qué niveles hay y porque al final cada organización también tiene su propia su propia metodología lo que para ti para mí sería el concepto de hambruna y que podemos retrotraernos a épocas oscuras de los años de los años 90 básicamente y literalmente no tener nada que comer esta situación la estamos viendo otra vez en Etiopía que hacía mucho tiempo que no se producía para que veas un poco el grado de preocupación que está generando la situación en Etiopía te cierro este pequeño este pequeño paréntesis y te derivo otra vez a América Latina allí los que conocen un poco la situación en Centroamérica es una región bastante complicada a nivel de seguridad clásica es decir aquí el crimen organizado las maras el narcotráfico el propio crimen de estado tiene una presencia muy activa en toda la región en Centroamérica básicamente el triángulo norte Honduras Guatemala y El Salvador y luego también México y Belice que yo creo que también es la gran olvidada de la región durante estos últimos 25 años se ha producido un desplazamiento cada vez mayor de población hacia Estados Unidos o hacia México o hacia otras regiones por ejemplo en el caso de España se nos olvida habitualmente anualmente cuando CEAR que es una de las organizaciones que se dedica a temas de refugio aquí en España publica sus informes de datos en el caso de España los colectivos que habitualmente solicitan protección internacional en España y esto es algo que se desconoce bastante o que tenemos una mirada distorsionada de la realidad es en el caso de España población centroamericana y de Venezuela en los últimos años entonces la pregunta desde una perspectiva española que podríamos hacernos es qué está pasando en Centroamérica para que llegue población aquí a España y solicite protección internacional pero volviendo allí al escenario resulta muy interesante hacer un análisis de cuáles son las razones por las cuales se está produciendo un desplazamiento básicamente hacia la frontera de Estados Unidos y que de hecho es un poco el tema de por qué ahora se le está prestando atención a una situación que ya se producía anteriormente y la pregunta del por qué ahora es porque está produciendo un colapso del sistema de fronteras de Estados Unidos es decir se está generando una crisis humanitaria y de gestión humanitaria en la frontera de Estados Unidos si no fuera por eso digamos que no se importaría relativamente poco la situación en Centroamérica y México y haciendo un análisis de cuáles son las razones una de las de las más interesantes y de las menos conocidas es justamente el tema de la inseguridad alimentaria en el caso de Centroamérica hay una región que se conoce como el Terro Corredor Seco que como su propio nombre indica yo creo que ya podéis deducir un poco qué es lo que suele pasar en esta región en los últimos años se ha producido justamente a raíz del fenómeno del niño y de la niña y del cambio climático que está afectando diferentes regiones en todo el mundo una menor producción de determinados productos en una región donde habitualmente tampoco había una elevada producción ¿no? Este factor cuando hablamos del tema de seguridad de seguridad humana teníamos uno de los elementos importantes para la hora de dimensionar cuál es la seguridad de cada uno una de ellas es la alimentaria asociada a un tema medioambiental y asociada a un tema sanitario estamos viendo que en esta región se está produciendo un deterioro de este tipo de seguridad que si lo juntamos con una problemática en la cual hay una inseguridad clásica entendida por el tema de la violencia de las maras o el tema del narcotráfico o el tema de la propia violencia del Estado han generado en los últimos años un movimiento y un desplazamiento de población muy importante hacia Estados Unidos si uno coge los datos de la policía fronteriza de los últimos años estamos viendo que en el último periodo de Trump y en el actual de Biden está llegando el mayor volumen de población a Estados Unidos que intenta entrar de forma irregular allí de toda la serie histórica y estamos hablando de una serie histórica que empezó en 1925 es decir prácticamente que en los últimos 100 años justamente en los últimos 3 es donde se ha producido una mayor entrada o perdón se ha detenido a un volumen más importante de población en la frontera de Estados Unidos en las cuales de los factores que ha generado esta expulsión o esta salida forzada de población principalmente centroamericana pero también de otras partes del mundo de estos factores el concepto de seguridad entendida la vemos por un lado por una cuestión de seguridad personal pero luego una muy importante asociada a la seguridad alimentaria sobre América Latina y en comparación con África que comentabas y vinculándolo también con la actual guerra pregunta desde desconocimiento si no tengo mal entendido el caso de la dependencia de la importación de trigo en algunos países africanos pues en el caso de Somalia respecto a Rusia y Ucrania en el caso de Somalia el 100% hablamos de países como pues no sé el Congo Senegal Sudán Egipto que se va por encima del 60% es decir un continente en este caso como también en parte Europa muy dependiente de la exportación perdón de la importación en este caso de trigo de Ucrania y Rusia en el caso de América Latina cuál es la la dependencia dada la crisis de estos mercados y por tanto cuál sería el impacto o tiene más diversificado la importación o más producción local etcétera no sé si tienes datos un poco sobre esta cuestión de esa relación importadora entre América Latina y bueno pues los países actualmente aquí tienes varios escenarios por un lado si por ejemplo cogemos Haití que es como la gran crisis humanitaria de América Latina y una de las más relevantes a nivel internacional Haití tiene una dependencia directa de la ayuda recibida por ejemplo por el programa mundial de alimentos como hablábamos anteriormente el propio programa mundial de alimentos tiene un problema por un lado de financiación y por lo otro teniendo en cuenta que ellos también compran directamente productos agrícolas esos productos cada vez son más caros con lo cual en el caso de Haití que es uno de los escenarios que se están barajando el impacto que va a tener la crisis de la guerra de Ucrania va a ser muy elevado porque los productos que está recibiendo como te comentaba cada vez son más caros hay un problema de oferta y demanda y eso va a haber teniendo en cuenta que tenemos precedentes donde ha habido una reducción de raciones como te comentaba anteriormente en Yemen la guerra en incógnitas que si eso va a tener una repercusión directa en Haití pero posiblemente sí pero volvemos a lo mismo estamos en solo hace tres semanas de la guerra en Ucrania y queremos tener un montón de certezas que es imposible tenerlas pero en el caso de Haití teniendo en cuenta además la propia complejidad del país hay un tema que no hemos hablado pero con Haití yo creo que te lo puedo hacer un inciso muy interesante es la vinculación justamente del crimen organizado relacionado con el tema de seguridad alimentaria es decir en el caso de Haití debido a una ausencia de Estado tal y como lo podemos entender el Estado es disfuncional y el crimen organizado ha asumido muchos de los roles para bien y para mal del Estado y uno de ellos es el tema de la distribución alimentaria y del acceso a la alimentación y de hecho gran parte de la población haitiana una parte importante depende del papel que tiene el crimen organizado en el país o sea que estamos hablando de un tema bastante importante en otros escenarios Venezuela también es otro de los países que también recibe atención internacional igual que algún país centroamericano y las implicaciones justamente sería el tema este de oferta y demanda por un lado sabemos Argentina también ha limitado algunas exportaciones de productos agrícolas estos días justamente por este contexto internacional tiene una parte buena que como es un país exportador la subida de precios le beneficia pero por la otra también tiene una dependencia de determinados productos y ese difícil equilibrio vamos a ver en qué tipo de repercusión puede tener a nivel geopolítico a nivel general volvemos al tema que te hablaba antes de cuál era el escenario anterior al 2019 y justamente América Latina mucho más que África fue la región con más convulsión política a nivel internacional se produjo prácticamente desde México hasta Chile en toda América Latina diferentes crisis sociales y políticas en toda la región en el 2019 la gran pregunta que muchos latinoamericanistas nos planteamos es si estas tensiones que se habían entre comillas mitigado o silenciado a raíz de la pandemia sin contar el factor ucrania entendíamos y teníamos la gran duda de si iban a resurgir porque al final los problemas que se habían originado en el 2018 o 2019 todavía seguían existiendo si la pandemia que sabemos que ha sido un acelerante de muchas de las distorsiones sociales y políticas que tenemos a nivel internacional con lo que te comentaba del retroceso de niveles de desigualdad y pobreza en todo el mundo donde América Latina ha sido una de las regiones donde se ha producido más este retroceso si el factor ucrania va a tener algún tipo de repercusión simplemente con el hecho de que va a haber un aumento y está habiendo un aumento de los precios de los alimentos que lo teníamos en periodo de pandemia asociado a un acelerante que es ucrania de este aumento de los precios todo hace prever que la situación en América Latina va a tener relativas convulsiones en los próximos meses y aquí es donde por un lado América Latina tiene un problema de multilateralismo no hay organizaciones regionales serias potentes y sobre todo que estén cohesionadas a la hora de poder ser un factor de estabilidad y de resolución de conflictos y eso es algo que vamos a ver que es lo que va a pasar en los próximos meses muy interesante este análisis sobre América Latina para ir entrando en la recta final y por razones evidentes por donde nos situamos nosotros y también por lo que los datos que has puesto sobre la mesa sobre el norte de África como otra de esas regiones que mencionabas con problemas de seguridad alimentaria un poco cuál es tu visión tu valoración acerca de este problema de su tendencia en la región Aquí el que a mí personalmente más es decir Libia sigue siendo un cajón desastre con Ucrania o sin Ucrania entonces para mí digamos que la evolución obviamente va a tener afectaciones porque insisto cualquier país independientemente de que exporte o de que importe productos alimentarios va a tener consecuencias lo que está pasando en Ucrania obviamente van a tener más afectaciones aquellos países que tienen una dependencia importante de productos agrícolas muy concretos y que además estén en un contexto de fuerte inestabilidad es decir Libano tiene todos los números para ser un factor importante de desestabilización internacional por una cuestión de que importa un porcentaje muy importante justamente de cereales de Rusia y de Ucrania en un contexto en el que en los últimos meses previo a la pandemia la escalada de los precios en Líbano había supuesto una imposibilidad literal de compra por parte de muchísimos libaneses y ha advertido el propio gobierno libanés que justamente no es que sea el más estable del mundo de que o se recibe atención internacional de forma inmediata o el país entraría en colapso pero en otros escenarios de África del Norte que me has planteado para mí Egipto sería como otro de los países interesantes a monitorizar en los próximos meses teniendo en cuenta y en este caso concreto por un lado que gran parte de los productos agrícolas o un porcentaje importante son importados justamente de la región de Ucrania y Rusia y por el otro que gran parte de los productos que se perdón de los precios en Egipto están subvencionados con lo cual el Estado cada vez va a necesitar más recursos para poder financiar y subsidiar ese tipo de productos alimentarios básicos para mantener los precios a nivel de mercado interior entre comillas razonable para que la población egipcia pueda acceder y eso al final va a hacer que el Estado tenga que endeudarse con todavía más con lo cual tenemos un problema y Egipto sería un problema un caso que podemos extrapolar a otros países en las cuales vamos a ver en los próximos meses si los propios Estados tienen capacidad económica para financiar te vuelvo a decir que Egipto sería uno de los casos subsidiar algún tipo de producto alimentario para que la escalada de precios no sea todavía aumentando y aquí es donde tenemos el tema de la oferta y la demanda que van a hacer los grandes países exportadores y productores de determinados productos alimentarios si van a abrir o cerrar el mercado la propia decisión de Rusia y de Ucrania en estos últimos días de impedir las exportaciones de productos agrícolas por una cuestión obvia de necesidad de nutrir el mercado interior teniendo en cuenta la situación de conflicto si ese caso obviamente sin guerra lo van a asumir otros países exportadores de determinados productos con lo cual habrá una menor oferta de productos alimentarios teniendo en cuenta y esas también quiero dar alguna buena noticia que al menos en los últimos registros la producción de cereales por poner el ejemplo alimentario más hablado y debatido en estos últimos días la producción ha sido buena en los últimos en este último año teniendo en cuenta además algunos precedentes de últimos años donde justamente la producción no había sido buena por cuestiones climáticas pero bueno digamos que sabiendo que tenemos entre comillas garantizada la producción de cereales del pasado año está por ver si por un lado los mercados y los países exportadores van a cerrar país y por el otro si esa producción sobre todo para el 2021 se va a poder mantener y aquí es donde está la incógnita de si las afectaciones climáticas van a tener mayor o menor impacto en la producción de determinados productos para 2022 ¿no? casi 21 esto es el año pasado ojalá ojalá creo que es por borrar lo que está ocurriendo en este momento la es por rato la de Sergio una última cuestión de manera breve pero hace varios episodios en el 16 España geopolítica gran estrategia con Javier Jordán hablábamos un poco de bueno aportar bueno pues Inputs no a esa reflexión sobre la gran estrategia del país y evidentemente creo que ha quedado no más que demostrado que la seguridad alimentaria tiene una repercusión directa en cuestiones como la la estabilidad política social económica y su repercusión incluso mencionabas que España a raíz de la situación provocada por la pandemia pues bajó en esos índices que mide pues bajó sensiblemente su posición entonces una reflexión que podremos considerar casi de cierre acerca de cómo España podría o debería integrar esta dimensión y ocuparse por supuesto respecto a su entorno internacional a su ámbito y también a nivel interno entonces no sé si creo que puede ser un buen cierre para este episodio el introducir esta reflexión desde las consideraciones que algunas de ellas ya las ibas mencionando antes pero por centrarlo aquí en este en este punto yo ahora me pongo el sombrero de de activista internacional yo siempre sobre todo yo o al menos lo que he intentado exponer en los últimos años en los foros en los cuales me muevo es intentar romper esta barrera entre política interior y política exterior y creo que tenemos suficientes elementos y suficientes casos en los últimos años como para que de una entera vez entendamos desde una perspectiva española que lo que pasa fuera de nuestras fronteras tiene afectaciones directas absolutamente directas en nosotros el caso de Ucrania como último ejemplo yo creo que es como es el más obvio de que lo que pasa fuera tiene unas implicaciones directas en lo que pasa aquí pero que si cogemos cualquier de los últimos escenarios geopolíticos internacionales en todos España ha sufrido directa o indirectamente esta situación por eso os ponía el ejemplo de América Latina como algo que nos queda muy lejano y resulta que tenemos en España las personas que solicitan protección en España son de América Latina en el caso de los refugiados del 2014 o 2015 actualmente muchos de ellos son vecinos y que viven con nosotros y con nuestros hijos o comparten espacio con nuestros mayores pero que estamos viendo que cada vez más cualquier situación y en el caso de las crisis humanitarias para focalizarlo que se está produciendo en el exterior tiene implicaciones directas en lo que está pasando aquí y desde esta mirada de activista internacional yo siempre reivindico por un lado que cada vez tenemos que tener mayor capacidad de anticipación que es digamos uno de los grandes problemas no solo de España sino a nivel internacional tenemos por suerte en los últimos años se han diseñado cada vez más herramientas de sistemas de alerta temprana o de análisis de riesgo que nos permiten anticipar cualquier situación de inestabilidad o de crisis que se produce fuera incluso a nivel interior pero al final este tipo de herramientas si no las aplicamos o no tomamos decisiones que al final o cuando hablamos de temas de perspectiva España por fin presentó su primera gran propuesta prospectiva en la cual hacía una mirada de cómo debía ser España en el 2050 una herramienta tan potente como imaginar cuáles son los escenarios en los cuales España debería aspirar y qué deberíamos hacer para que España pudiera aspirar a esa situación digamos que fue tomada un poco a cachondeo a nivel nacional porque no tenemos ese tipo de cultura de entender la dimensión de lo que implica una mirada a corto, medio y largo plazo y de hecho eso me pareció interesante porque desde una mirada internacional rápidamente entre comillas criticamos el documento de perspectiva porque no tenía esa mirada internacional pero la parte buena es que ese propio documento ya advertía ya tenía como una especie de tarjeta roja nada más empezar a decir ojo somos conscientes de que no está incorporada la mirada internacional en este documento y es algo que tenemos que hacer porque no podemos imaginar España 2050 sin entender cómo funciona el mundo en el 2050 y aquí es donde desde una mirada de seguridad humana se tienen que ir incorporando muchísimos elementos por ejemplo estos días que hemos conocido el informe de Caritas y de Fuesa sobre la exclusión social en el caso concreto de la Comunidad de Madrid pero que hay información sobre cuál es la situación en el conjunto de España hemos visto elementos muy interesantes que nos permiten mejorar las competencias y las capacidades para intentar revertir una situación que sabemos que es negativa con el factor que tenemos además de la pandemia que se ha puesto un retroceso aquí evidentemente tenemos que incorporar una mirada internacional si queremos hacer un análisis mucho mayor porque nos permitirá anticipar escenarios a corto o medio plazo para revertir esta situación es decir no podemos hacer un análisis exclusivo de la situación en este caso concreto de la exclusión social en Madrid si queremos hacer o plantear políticas públicas porque al final de lo que se trata es justamente de plantear políticas públicas para revertir cualquier tipo de situación ya sea en Madrid en España o en el mundo ese tipo de políticas públicas tiene que entender que un entorno concreto como sería el tema de Madrid se tiene que dimensionar a nivel internacional porque hay muchos factores externos que afectan directamente en esta situación y yo creo que cuando planteas justamente ese ejercicio de intentar entender una mirada exterior desde una posición española a nivel de política exterior de seguridad internacional es una mirada también desde aquí me parece muy interesante justamente que intentastes hacer ese ejercicio de entender cuál es el escenario al cual deberíamos aspirar y sobre todo plantear qué necesitamos para poder aspirar a ese tipo de escenario y yo creo que desde una mirada de seguridad humana y ya concretamente desde el tema de seguridad alimentaria o cualquier de las otras de las otras dimensiones hemos de intentar poner todos los huevos en la cesta para poder para poder anticiparlo porque al final los gobiernos pasan pero las situaciones permanecen entonces cuando hablamos siempre de políticas de Estado justamente es eso como todos entre comillas porque al final no podemos hacer un abordaje de todas estas problemáticas desde una perspectiva local o desde tu propio ayuntamiento o desde tu propia comunidad tienes que al final ir sumando actores para poder intentar revertir una situación y ya te acabo yo insisto con lo de que las fronteras entre interior y exterior cada vez son más diluidas y que tenemos que hacer un ejercicio todos sobre todo también desde las de la función pública apoyados desde justamente todos los actores de la sociedad civil ya sean think tanks universidades organizaciones ONGs pequeñas ONGs que están cada uno en su barrio intentando sacar adelante muchos proyectos intentar empujar justamente para resolver muchas de las situaciones que se están produciendo donde esta frontera entre interior y exterior cada vez es más diluida y en mi opinión cada vez va a estar más diluida y entonces o nos ponemos las pilas o tendremos problemas pues la verdad interesantísima esta reflexión has tocado además temas como lo de las políticas públicas que puede aportar la prospectiva el análisis estratégico la planificación estratégica que además aquí contando intimidades nos conocimos trabajando en alguna colaboración hace ya camino de que siete años o por ahí así que y aprovecho para hacer también claro esto es Global Strategy para todos quienes nos escuchan en Global Strategy pueden encontrar bastantes documentos que abordan precisamente algunas de las cuestiones estas últimas que mencionaba Sergio sobre perspectiva análisis que tan importante es para eso que dices esa reflexión a largo plazo que permita accionar la política pública y dotarla de sentido desde una un sentido estratégico puro la articulación de los de los medios los fines los medios y los modos con los fines exacto así que creo que muy muy pertinente aprovecho antes del cierre para recomendar la cuenta de Twitter de Sergio arroba mydeu o todo junto porque aparte de que como muchos de nuestros invitados tienen cuenta de Twitter eso es siempre interesante además muchas de las cuestiones que hoy has planteado las comentas las analizas en este sentido es una cuenta me permito decirlo absolutamente recomendable muy informativa y analítica de estas que enriquecen sin ninguna duda yo vamos te propusimos que estuvieras hoy aquí precisamente leyéndote muchos de esos hilos que haces con información así que aprovecho de la recomendación y Sergio muchísimas gracias por tu tiempo y por sumarte a estrategia ya sabes que estoy con vosotros para lo que queráis y yo soy un pesado en Twitter pero porque son los temas que me pasionen y creo que es importante o al menos lo que intento es aportar los pocos conocimientos que tengo o los conocimientos que consigo con otros actores pero al final lo que planteo es justamente reflexión que es algo que hacéis vosotros desde vuestro canal y que aprovecho también para volver a volver a recomendar sobre todo porque tocáis temas que hemos compartido en muchos momentos de reflexión de estrategia y de escenarios que son yo creo que cada vez más importante teniendo en cuenta que hacéis un papel fundamental de anticipar escenarios que yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar ya de forma más seria a nivel de Estado y sobre todo de políticas públicas pues nada gracias y un abrazo hasta otra hasta la siguiente Alberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!